Estas son tres cosas que no sabías sobre la Fanesca. Uno, los doce granos de la Fanesca representan a los doce apóstoles. Dos, el chocho es el que representa a Judas. Tres, aquí en Sabor Típico Manavita preparan una Fanesca deliciosa. La esencia de la Fanesca, el bacalao. Esto es lo que le da a la Fanesca la verdadera tradición de esta época. ¿Sabías que Fanesca viene de fa de fantástico? No, para nada. La Fanesca lleva ese nombre de que lleva bacalao. Pero cuéntame más sobre la Fanesca. Claro que sí, cada cucharada que tú te vas a comer te va a traer espectaculares recuerdos. Oye, ¿sabes qué es cierto? Porque este histórico plato es increíble. Tan increíble como las dos Fanescas que vamos a regalar gracias a Bonbons. Así es. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la descripción del video.